La verdad es que no queremos permitirlo, ya es suficiente tanto de imposiciones, no queremos imposiciones. Queremos que realmente se ponga la persona adecuada, la verdad es que tenemos gente que puede ser muy capaz y es muy capaz para representarnos a todos y a todo el movimiento. Como Aldo Ruiz, para mí la verdad es que es una persona que ha sido el presidente del movimiento, del partido, ha trabajado, conoce todos los programas sociales, la verdad es que para mí es el más adecuado. No entiendo la verdad su afán de querer volver a ser y volver a ser, ya van dos veces que es y yo creo que ya es suficiente, ya se le debe de quitar la espinita, ya no es justo que perdamos justos por pecadores.